Y vamos por el mundo desde lo más profundo Descubramos la creación de Dios Patel Amazon ¡Feliz aniversario Suyana, la perla del Pacífico! En estos 111 años Y hoy día lo vamos a celebrar de una forma especial aquí en Patelana Patelana, hoy recorreremos cada uno de los atractivos turísticos de la perla del Chira Así que para empezar, qué mejor que visitar aquello que le da vida a toda esta hermosa tierra Es desde su río, donde se pueden practicar todos los deportes acuáticos que te imagines Pero hoy solo haremos kayak Amigos, realmente esta es una aventura espectacular, increíble Ahora estamos haciendo kayak en el río Chira Y la estamos pasando súper bien De verdad que este lugar, Suyana, tiene muchos atractivos para ofrecerte Que quizás no son tan conocidos Y aquí tienes una nueva opción, amigo Venir aquí a la floresta, al costadito del puente antiguo El puente viejo de acá de Suyana Y pasar un momento agradable con la familia Realmente se convierte en una muy buena opción, viajero Y claro, no puedes venir a Suyana sin comer rico Y hoy visitaremos a lo largo de todo el día La cadena de restaurantes de un gran amigo Y para continuar con nuestro recorrido En este día caluroso y lleno de aventura Nos pediremos un cevichito doble Para asegurarnos y aguantar el recorrido Una carne aliñada y de yapa, su chicha morada ¡Suscríbete al canal! Miren nada más esta pintura con la que nos regala la naturaleza Estamos en la laguna de los patos Y esto es un humedal Bueno, esta no es la temporada Pero yo les cuento que cuando llega el momento Esta está lleno, lleno, lleno de patos Y esto es una manta blanca Esto es bastante curioso porque esta humedal Nace en mitad de algo que es completamente seco De hecho, aquí hay un bosque seco Como ustedes pueden ver los algarrobos completamente secos Y alrededor, o en el medio de todo este bosque Es que está esta famosísima laguna de los patos Que embellece el sector, embellece todo este lugar Y tú puedes venir y navegarla y pasar un momento agradable Yo les aconsejo algo, ahora está llegando ya el verano Y si tú vienes acá a Suyana, a este lugar de Cotillo Te aconsejo que traigas mucho, mucho bloqueador solar Porque en este lugar el sol pega realmente duro Es muy fuerte, trae sombrero, gorro, desbloqueador Y si puedes traer algo manga larga, mucho mejor Ten mucho cuidado, protégete mucho Porque sí que el sol pega muy fuerte acá Antes de continuar con nuestro recorrido Volvemos al tío Johnny Justo donde empezó todo Y pues aquí le entramos al sudado y a una primicia Unas alitas con salsa de limón y papas chic Que están buenazas Así, ya satisfechos y con el estómago lleno Nos vamos a Lancones Al fondo de nuestro ya reconocido amigo Miguel Vázquez Oigan viajeros, miren nada más Ya hemos llegado, el camino está precioso Lo hemos hecho en la moto Un poquito de off-roff ahí Pero miren ustedes nada más esta belleza Me siento realmente privilegiado De poder estar aquí en mitad de la naturaleza En este lugar Aquí en, esta es la parte de atrás Digamos de la represa Y está precioso Así que voy a hacer unas tomas Así que disfruta viajero ¡Gracias! 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 Viajeros, miren esto realmente es un desmadre Todo lo que hemos encontrado aquí en el TJ Ya el sol comenzaba a caer Es el momento en el que la gente de Suyana Tienen esta costumbre de ir a comer un heladito O algo así, ¿no? Entonces nosotros pues nos vinimos al TJ Y miren todo lo que tenemos aquí O parte de la variedad que ustedes pueden disfrutar Realmente esto es increíble Sandwich Miren ustedes aquí Estas alitas Que están riquísimas Oigan, esta es una novedad Esta es una ensalada de fruta Ya En una piña Es increíble Esta pizza Que es una pizza personal Miren ustedes nada más aquí ¡Wow! Un waffle, miren Con frutitas, marshmallows y helado Este coco Es una procesura que viene Con helados adentro Y bueno, pues esto de acá Así que vamos a comerlo Y a continuar con el recorrido Aquí en la Perla de Chira Porque todavía hay muchas cosas más que mostrar Así que Comemos Recuperamos energía Y creo que descansamos un ratito más Y le seguimos dando, viajeros ¡Suscríbete al canal! Viajeros Hemos llegado a la cascada La peña está aquí abajo mío Miren ustedes nada más Y les tengo que contar algo Esta cascada es una cascada artificial De hecho, miren ustedes Aquí están las compuertas Son dos compuertas que hay aquí Ya, bueno, es una sola compuerta Pero hay dos entradas Y lo que hacen aquí es Abrir la compuerta Y esta compuerta pues pasa para acá Y al abrirla Genera esta cascada Que vamos a ir a ver abajo Datos que necesitas saber El terreno Donde está la cascada Hay una entrada ahí Donde tienes que pagar un sol Y ese sol se usa para el mantenimiento del sector O sea, para tenerlo limpio Porque cada vez la gente viene Y se va y deja todo sucio Bueno, hay una persona Que se tomó el trabajo De acercar esto Y comenzar a darle mantenimiento Para que esto pues esté todo el tiempo presentable Para que los patelanas vengan Y puedan disfrutar acá Así que vamos a bajar ahorita Pero antes vamos a ver Cómo es que abren las compuertas Y todo esto Y cómo es que pasa el agua por aquí Seguimos patelanas Suena agua Uh, miren, miren, miren Miren este Hay una crecidita Y es justamente cuando Vienen las crecidas Que se aprovechan A través de esta compuerta Para que el agua pues desfogue por acá Y miren ustedes Comienza a caer agua por todos lados Patelanas Así que En este calor Vienes Te metes ahí Y te vas a recortar Que bonito Viajeros y aquí se acaba esta aventura En Suyana Que realmente ha sido increíble En un paseo por todo lo que tiene Este lugar para mostrarte Y a mis amigos suyaneros Un saludo especial Por estos 111 años Realmente increíbles Que festeja y celebra La Perla de Chira Y bueno, pues como siempre Agradecerle al Tío Yoni Que también es una excusa más Para venir Y visitarlo Para poder comer Miren todo lo que se pone aquí Realmente increíble Esta pizza Tío Yoni Este piqueo también Tío Yoni Y miren ustedes Este lomo Todo lo que vamos a comer ahorita Para recuperarnos Recuperar todas las energías De todo lo que hemos andado Aquí en Suyana Y regresar Y regresar Hacia Piura Así que viajeros Te invito a que vengas A conocer esta tierra Realmente maravillosa Preciosa Y bueno, pues Que también te des una vuelta Por aquí Por el Tío Yoni Que comas Todo esto que hemos comido Hoy día Que te hemos mostrado Aquí en Patelán Así que Nos vemos en la ruta Viajero Y nos vemos en la ruta ¡Gracias!